Música Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba y decir que yo no soy marinero, que yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Ok, muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.